y eventualmente voy a tener un gato así no les he contado ya fed me está consiguiendo un gato de rescate creo que es el gato bueno ya me quiere conseguir un gato que fue usado en afganistán para rescatar personas de los edificios algo así fue yo le dije que no hay hacer le digo mira mi corazón es tan grande mi corazón es tan grande que que me puedes regalar un gato así de esos que están abandonados de esos que necesitan a cariño lo que yo quiero es darle amor a un gatito pues o sea porque tengo arragna acá afuera y pasa en frente y pasa allá y pasa acá pero dije yo mi corazón es tan grande que cabe un gatito en mi corazón entonces entonces dije yo puchica hay que conseguir el gatito pero vino ya fed y me dice sí déjame buscar yo te voy a buscar un gato me dice pero digno de voz como yo como como que digno de mí le digo así como cuando y un min o sea así cuando yo min por si no saben inglés esto significa que quieres decir yo guardo y un min como digno de mí y me dice full pedigree me dice yo y bueno y al rato me mandó un mensaje que decía el ejército necesita que adopten gatos y son gatos entrenados los entrenan en una finca en valle de ángeles se especializa en entrenar gatos y perros para el ejército de estos gatos son un especial de rescate yo no sé yo no no sé no sé el gato el gato hace de todo yo creo que pero fíjate que todo esto sale del corazón de ella es verdad porque yo le dije a él no te preocupes si si vas a tu calle le digo y encontrar un gatito que lo veas triste que lo veas necesitado de amor que vos digas Héctor va a cuidar a este gato con su corazón ese quiero le digo ese gato que vos encontré ahí tirado robatelo me digo tráemelo no yo no sé no sé y vieras a día todo lo que me llega de hacer me empezó a mandar fotos de aquellos gatos con chalecos antibalas y antiojos verás que lo que es no no legit legit y uno que venía con sus medallas así gato con decorado yo ya no te aguanto le digo y me dice pero esto lo vas a tener que comprar yo ya sé yo no quiero comprar un gato le digo yo quiero adoptar un gato no adopten menos compren adopte un gato militar y se verá si y aquí está la mueve ok solo para recapitular para los que no estuvieron la vez pasada esta señora se llama barbarita bárbara barbie no se llama bárbara y le dicen barbie por por linda y esta señora que está aquí atrás es la hermana gemela de barbie el papá de barbie se acaba de morir entonces ella le dijo al esposo ángel ángel necesito que me des esa boda a ver el entierro de mi papá ya para cobrar el dinero del insurance entonces ya lo que quiere es la aseguranza pero el abogado le dice señora bárbara mire disculpe pero no puedo hacer eso hasta que discutamos los el testamento con su hermana tiene hermana en mela y ahí nos quedamos vamos a arrancar con la gemela gemelas juntas por primera vez la empresaria multimillonaria capítulo 2 me puse a ver esto y cindy me manda los memes que han hecho de ella que yo no los había visto la verdad que yo no sabía nada de esta historia hasta que me lo mandaron y me manda una foto de ella al lado de ariana grande ariana grande y sales ariana chiquita pero no lo interrumpo más hoy en luz maría y sólo existe una sola bárbara montes portes y soy yo un besito que la encuentre y la traiga es el papá la sociedad a ver si me pueden decir cuál es el plan que están armando en contra mía salió perrísima buenas tardes mi nombre es marialuz un gusto conocerlos a todos escucharon va mi nombre es marialuz un gusto conocerlos a todos habla despacito para que la gente crea que ya no está lista pero yo ya sé que no sé por dónde va esto pero bueno sigamos o sea o sea por situado las miradas inmediatamente un adn esto no puede ser sopía claramente está que es mi hermana es la misma persona es igual a ti es como tú no no escúchame bien ahora está claro que está muy parecida a mí muy parecida aquí sólo existe una sola Bárbara Montes Cortés y soy yo claro porque para ti es un gusto conocerme pero lamentablemente para mí yo no pedí venir y eso quiero que les quede muy claro las manitas de Delia es más en este momento tranquila marialuz señora Bárbara lo que ella dice es verdad si ella está aquí presente es porque su padre así lo quiso y si usted quiere que ese testamento se lea ella tiene que estar presente claro es más ese testamento tiene que ser leído hoy sí mi papito y sus deseos lo que no me cabe en la cabeza es de dónde sale esta mujer si yo nunca en mi vida he salido de ella ¿por qué? todas sus dudas las despejaremos con la lectura señora ¿y por qué tanto misterio? ¿por qué no lo dice ya? yo por ejemplo cuando alguien me cuenta algo voy corriendo a contárselos a mis amigas y les digo ¡chisme! por supuesto ¿por qué no lo dice ya? el pobrecito chicle siempre se está muriendo ese perro el perro está harto de su mierda ¿sí Sofía? esto es algo serio ¿sí Sofía? shut the fuck up mi suegro falleció un documento y un testamento así que esto es algo legal Ángel Sofía silencio abogado hágame un favor y lea pronto qué es lo que dice ese bendito documento ¿aquí? ¿quiere que lo haga aquí? claro lo más recomendable es que todos pasemos a la sala principal y se pongan cómodos mientras yo les llevo un café bien cargado un seo tinto y que la señora Bárbara se siente porque creo que lo va a necesitar ¿qué hacemos? dice Delia sí vamos para allá necesito acabar con esto de una vez por todas oh, mierda sigan por favor sí vamos sigan por favor sigan doctor ok siganlo bonito lasco sí gracias por favor abogado gracias ay Delia bueno doctor ahora sí démosle lectura a ese documento que me tiene intranquila y explíqueme por qué es que a estas alturas de mi vida yo no supe de la existencia de ella todo se dio semanas atrás cuando su padre me llamó mira el papel tapiz no hombre qué cuarto está chequeando está vivo don Armando don Armando don Armando no Delia el abogado cerrado está en la puerta que pase que pase sí se pase gracias gracias don Armando buenos días pase 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 vete se abogado quiero que me escuche muy bien no 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 si deja de toser tal vez y que me prometa que me voy a cumplir claro don Armando tengo que decirle algo muy importante ayúdame Delia lo que me arreza es que no va la música con lo que está pasando creo que escúcheme bien abogado Bárbara escúcheme bien ay Delia por la vez la gana la pobrecita Bárbara no es mi única heredera tampoco es mi única hija lógica pero ok por eso quiero que me prometa que si yo el tiempo no me alcanza mi herencia la vas a repartir en partes iguales pero don Armando una hermana porque no me lo dijo antes usted nunca se lo hizo saber a nadie no importa si fue una aventura chivas no soy hombre de aventura con el tapabocas la mascarilla es que cuando mi esposo y yo nos casamos intentamos muchas veces tener hijos pero no podemos no nos salí embarazada entonces tomamos la decisión de alquilar un vientre comprende y ahí fue como nació Barbarita Barbarita y Barbarita nació con mucho amor luego mi esposa su madre falleció y ella empezó a cambiar y se volvió agresiva y se volvió agresiva pero ella es buena y yo yo la quiero mucho entiendo todo esto don Armando pero la hermana ¿de dónde salió? así estaba yo en shock en shock cuando la que la alquilamos el vientre me lo contó me había ocultado siempre me dijo que era una cuando eran dos y gemelas abogado esa señora me lo contó hace poco porque ya estaba desahuciada no sé si era viva o ya murió no sé por eso abogado necesito que la encuentre y la traiga y ojalá Dios me dé vida para poderla conocer caso contrario no me queda tiempo le está tosiendo en la cara lo grabé para atrás la encontraré lo prometo así será Delia claro que Delia está escuchando el abogado se va claro don Armando sígame por favor permiso me lo prometió o sea que soy la hija de un vientre de alquiler pagaron para que yo naciera ¿qué viste? ¿qué va a decir la sociedad cuando se entere? mira que ya está tuiteando el chisme y tú Sofía cuidado con estar diciendo Barbie me ofendes el desconfiar de mí ¿cómo vas a creer que yo voy a ir con el chisme? ya me cayó a mí a un grupo de whatsapp ella lo mandó no puedes desconfiar de mí tranquila y usted nunca supo nada nunca supo que su mamá quilaba el vientre y que así nació usted no yo no sabía nada yo estoy igual que empateada que todos ustedes yo tenía una vida feliz hasta donde sabía mi madre trabajó para darme todo lo que pudo luego ella enfermó y hace poco murió aunque pendejada va a salir aquí aparte de eso yo siempre tuve una vida feliz sin lujos pero era feliz qué pena lo que le ha pasado a tu madre lo siento mucho pero si ella ya no está contigo ahora qué te hace feliz ah bueno en mi pobreza me hacen feliz muchas cosas vivo en una casa muy humilde pero llena de amor lo tengo a mi gordo que es el amor de mi vida y a Teresita Teresita siempre me acompañan mi vida era muy tranquila hasta que llegó el abogado mamita de mi vida desde el cielo ayúdame a pasar un buen día mi amor ¿dónde estás? ven mi amor gordo ven hola mi amor mira ven para acá mejor hoy tienes que comer para que pongas guapo así como algún día yo encontraré un hombre muy guapo tan guapo así como tú vamos al menos el perro se ve sano no como chicle chicle está muriendo la verdad el perro una vaca ok nada está sacando no mamá ah ok sí gracias Teresita eres la mejor vaquita gracias flechita ella es Teresita vamos gordo vamos si viste Teresita nos dio mucha leche buenos días señorita hasta que la encontré buenos días usted debe ser María Luz yo soy el abogado Serrano claro dígame que lo puedo ayudar bueno la razón por la que vine aquí es por la que tenemos que conversar algunos asuntos ok ok un perro y una vaca what a bitch qué asco una vaca es que en serio me parece bonito ay ángel sí esa me hace feliz a lo mejor para ustedes sea un perro y una vaca pero para mí ellos son mi familia y nunca los he dejado solos y creo que ya es hora de irme con su permiso abogado yo me retiro no 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 te vayas chicle está harto de estar ahí una conversación de hermanas lo que sí a ustedes dos les voy a pedir por favor que nos dejen sol y se retire gracias Delia por favor retire las tasas ángeles tan buena gente barbie llame por favor gracias abogado síganme por favor señora bárbara maría luz con su permiso este nuevo abogado ajá hijo de puya es como estarse viendo en un espejo debo confesar que al primer momento que vi me impacté y me cerré a la idea de tener una hermana pero ahora que te veo y que te escuché y como ya somos familia quiero que tomes posesión de la mitad de la fortuna que te pertenece y que te quedes a dormir así gracias por sus palabras yo también me sorprendí mucho porque la verdad el parecido es enorme bueno tú eres más bonita y no de verdad te agradezco pero no me puedo quedar mis animalitos están en casa y nunca los he dejado solos es mejor que me vaya eso quiere decir que no vas a tomar posesión de la mitad de tu fortuna no yo no he dicho eso claro que no es que todo esto para mí es muy repentino hagamos algo me imagino que tú debes vivir muy lejos y que te preocupan tus perros gatos y demás familiares ¿qué te parece si hoy te quedas a dormir aquí en la mansión Montes Cortés y mañana solucionamos todo eso no acepto un no por respuesta pero señora no yo te dije que no acepto un no por respuesta y en todo caso yo le voy a pedir a Delia que te preste una de mis pijamas me huele a matanga dijo la changa pero bueno muchas gracias permiso el día siguiente oh no Ángel ay sí va Ángel te vieron ay buenos días Delia usted señorita si Delia yo porque con todo respeto señorita Sofía pero que usted no duerme o no le gusta estar en su casa porque tan temprano o sea no digo porque no me gusta que usted venga a la casa no nada que ver y hoy muy temprano viene y los patrones no han desayunado todavía era que me diga para que yo preparara un desayuno extra chicle dime que lo que mis oídos escucharon no es verdad ocurre Delia decirme todo eso definitivamente eres una igualada y para tuya información mi amiga Barbie me invitó a desayunar así que sabes qué con permiso me llega que chicle siempre anda combinado con ella oh no esta mamba con una burrada yo sabía necesito hacer junto a ti un plan a ver si se le apaga por fin la luz a mi hermanita yo sabía que Matanga dijo la changa Barbie me asustas o sea que tú quieres ¿cómo crees Sofía? pero mira ayer le dije que se quede a dormir aquí en esta casa para junto a ti iniciar un plan y voy a acabar con ella porque no voy a permitir que nadie venga a robarse mi fortuna Bárbara Sofía ¿cómo se les ocurre tan siquiera atentar contra la vida de un ser humano? ¿de qué hablan? Ay Ángel te vas a ir vos también gracias por decirme Bárbara y no Barbarita porque Bárbara es mi nombre no entiendo por qué tú tienes que meterte siempre en donde no te llaman así es más bien puedes hacerme un favor puedes ir y llamar a ese reimeado malhecho mío y decirle que baje pero ya que necesito hablar con ella no hace falta Barbie porque así te gusta que te llamen ¿no? y ahora sí me pueden decir cuál es el plan que están armando en contra mía ya ok 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 este estuvo más aburrido que el de la vez pasada el anterior el anterior estuvo mejor pero el plot twist que dice que Dios sabía me gustó el perro el perro de Luz María te lo juro y lo mismo no le dije lo mismo pero mi corazón está en el mismo lugar yo no tienes que ver otras cosas esto está horrible pero la bárbara y barbarita y luz maría o maría luz no me acuerdo cómo se llama pero no en este estuvo más lento se estuvo más apagado siento que se enfocaron mucho en el papá enfermo abogado abogado necesito y ángel que es un goloso viste la cara que hizo cuando la vio a la cara del hermano de la momia se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo diablo diablo señores diablo diablo es bueno si no eso es todo este es el episodio 2 no sé si hay más vamos a ver la empresaria multimillonaria sólo vamos a ver si hay más para ver si dejamos para el miércoles eso es lo que estoy viendo el capítulo 3 o la molestia 3 no es esa así es esa y no hay capítulo 3 tú sabes no hay capítulo 3 o sea no lo vas a dejar ahí queremos ver cómo fingen matarla la verdad y y y y y y y Gracias.